Muy buenas a todos, hoy tenemos la última etapa desde el Tour de Francia y os traigo mi repaso de la primera semana de la Gran Buclé. En vez de ir a etapa a etapa, he optado por presentar los que para mí han sido los vencedores y perdedores de estos primeros días del Tour, ya sean ciclistas particulares, equipos o naciones. Lo ideal habría sido subir este vídeo ayer, pero me fue imposible. Os dejo por aquí el vídeo que subí hace unos días con muchas novedades de equipos como Movistar o Arkea, que no ha tenido mucho tirón. Sin más, vamos con los ganadores. Tenemos varios de ellos, pero para mí, el gran ganador de esta primera semana de Tour de Francia es Jasper Philipsen. El mejor sprint de esta temporada, 2023, ha confirmado su papel y favoritismo en las llegadas al sprint, con tres victorias de etapa, un segundo puesto y un claro liderato en la regularidad, 100 puntos por delante de sus más inmediatos perseguidores, Cocard, Pedersen y Van Aert. ¿Que quizás Philipsen no habría conseguido tantos logros sin los lanzamientos de Matthew Van Der Poel? Vale, pero entonces deberíamos decir lo mismo de Cavendish con Rancho, los sprints de estos últimos años del Quickstep con Morku o Richece y demás. ¿Que podemos acusarle también de no haber realizado los sprints más limpios? En esto sí que estoy más de acuerdo. No tanto por el de Bayona, en el que la curva final invitaba a seguir las vallas tan bien colocadas, sino por el de Burdeos, moviéndose desde la izquierda hasta las vallas de la derecha, cerrando por completo a un Girmay que si no frena, hubiera acabado estampándose contra las protecciones. Y bueno, también tenemos el empujón de Van Der Poel a Girmay en el sprint de Nogaro, por el que fue descalificado, sin pena alguna para el vencedor. Aun con todo esto, la de Philipsen es la mejor rueda, la que todos los demás hombres rápidos buscan y por la que se pelean a muerte. Y bueno, ha acumulado 780 puntazos, más que cualquier equipo salvo UVI y Jumbo. Esta semana, Philipsen estará más calladito, con uno como mucho, dos oportunidades para los sprinters, pero se vienen varias etapas en las que las escapadas posiblemente triunfen, así que mucho cuidado con el alpecín, que cuenta con Soren Krah Andersen, Quentin Hermans y evidentemente Matisse Van Der Poel. Seguimos con lo más esperado. El duelo entre Vingegor y Pogacar está siendo genial y maravilloso, ambos infinitamente superiores al resto de vueltómanos y escaladores. Pero hay que dar un ganador, y para mí y muchos otros, es el esloveno. Todo parecía hundirse el día de Mariblanck, cuando Pogacar no pudo seguir a Vingegor y perdió un minuto, que si el escafoides, la falta de rodaje y competición previa... Pero el esloveno se mantuvo firme y serio y se la devolvió al danés en las dos llegadas en alto, primero en Cauterets y luego en el Puy du Dome. Tan solo 18 segundos separan a los dos. Y lo más interesante es que Pogacar no ha hecho derrochos de energía como se hizo en el pasado tour. Parece que usa más la cabeza, dulcifica sus esfuerzos y mide mejor sus fuerzas, mientras sigue dándonos ese espectáculo tanto necesitamos. Tadej Pogacar es el vencedor del primer round de ese intercambio de golpes. Pasamos a los tres grandes candidatos a acompañar a las dos bestias en el podio, y empezamos con el más valiente de todos, Jai Hindley. Es el único que ha propuesto algo diferente, aunque fuese improvisado, con la escapada en la quinta etapa, que le valió para una victoria, y el maillote amarillo, aunque solo fuese un día. Con ello ya justificó el tour del Bora, y de momento está en la posición ideal, un minuto y treinta segundos delante de sus rivales por el tercer cajón del podio. El segundo contendiente es Carlos Rodríguez. Ha ido a rueda, aguantando en el pelotón hasta que los dos grandes se marchan, y Carlos siempre está después, ya sea con Jai Hindley o el que aguante con él, e incluso atacó en Cauterets. Viendo la temporada tan difícil que ha tenido, desde su caída en la estada de Bianche, es una gran alegría tenerla ahí delante. Además, en el NEOS también deben estar muy satisfechos con Tom Pitcock, que está dando buenos pasos para convertirse en hombre para las generales. Y el tercero es Simon Yates, que tuvo un precioso inicio de tour junto a su hermano en Bilbao, aunque se quedase sin premio. Actualmente marcha sexto en la general a dos minutos de Hindley, y eso a pesar de su caída en la octava etapa, que le causó abrasiones, dolores, rigidez en la pelvis y una pérdida de casi 50 segundos. Pero eso no pareció importar el día siguiente, pues fue el mejor del resto en el Puy du Dome. El problema con Simon es que con él está siempre la duda del aguante. Las primeras dos semanas, por dar y bien, pero la tercera quizás segunda. ¿Estará la clave en el calendario de competición poco cargado de este año y la aproximación tranquila con ninguna carrera desde el Tour de Romandía hasta el Tour de Francia? Quizás sea la clave, ya veremos. Otros posibles ganadores de esta primera semana del Tour de Francia los tenemos en dos sprinters, Caleb Ewan y Phil Bauhaus. El primero, a diferencia de los que los tiene acostumbrados estos últimos años, realizó dos muy buenos primeros sprints, surfeando las ruedas, buscando las mejores y sin rendirse. Y eso sin tener a su lanzador Jasper Debois en esos días, que se cayó en la segunda etapa. Pero en el de Burdeos, cogió la rueda de Philipsen, le echaron de la misma Meuse y Groner Weggen y dejó de sprintar tras perder un poco de velocidad. A diferencia de Wout van Aert el día siguiente en Limoges, que se tuvo que frenar detrás de Laporte, volvió a arrancar y coger velocidad y finalizó tercero. Y Groner Weggen, a diferencia de Caleb Ewan, estuvo en esa llegada. Y bueno, de Phil Bauhaus se sabía que era un amante de los sprints ordenados, como en los dos primeros, en los que finalizó segundo y tercero. Para ser un sprinter de segundo nivel, ha cumplido y de sobra en ese Tour de Francia. Otro posible ganador de esta primera semana del Tour de Francia es el Cofidis. Aunque bueno, mejor que el equipo en conjunto, destaquemos lo positivo de Víctor Lafay y Brian Gokard. El primero tuvo un comienzo estelar en el País Vasco, el único capaz de aguantar a Pogacar y Vingegor en Pique Videa. Y siendo el más listo de la clase al día siguiente en San Sebastián, con su ataque en el último kilómetro. Logró la victoria de etapa, la primera en 15 años para el Cofidis. Tour más que hecho para el equipo francés. Pero además, Gokard está mostrando un gran nivel en los sprints masivos, cuando al mismo el inicio del Tour no esperaba participar en los de las jornadas más llanas. Cuatro top tens en cuatro sprints disputados y mucha pelea en los intermedios, que le hace estar segundo en la clasificación de la regularidad. A 110 puntos de Philipsen, pero oye, está segundo. En un ratillo volveremos a hablar de Cofidis, pero para lo malo, pues empezamos el repaso de perdedores con las esperanzas de los equipos franceses en el podio y la general del Tour. A diferencia de Hindley, Carl Rodríguez, Pitcock o los Yates, los franceses no han tenido una muy buena semana inicial. El caso más sonado es sin duda el de David Godú. Todo un equipo configurado a su alrededor y con el objetivo único del podio en París, siguiendo los deseos del escalador y el manager del grupama, Marc Mathieu. Con ciclistas de la talla de Pinot, Kung o Madoua entregados por la causa y sin presencia alguna del equipo en las escapadas. Y lo peor de todo, dejando a todo un arno de mar fuera del Tour. No te digo yo que hubiera ganado a Philipsen, pero sí que podría haber alcanzado algún top 5 o top 3 como a Iwan o Bauhaus. Y eso ya sería muchísimo mejor de lo que ha mostrado el grupama en lo que llamamos de Tour. Y por mucho que se lleven fatal, Demar habría ayudado a Godú sin dudarlo, como ya hizo durante la París-Niza. Pero bueno, ahora mismo Godú marcha octavo en la general a 6 minutos y el objetivo del podio ya es más un top 5, que el tercer puesto es una meta muy alta. Desde el grupama, aseguraron en junio, tras una malada Dauphiné a la que Godú llegó sobreentrenado, que no habría problema de cara al Tour. Espero que en la segunda semana el resto tengan algo de libertad, porque hay varias etapas ideales para las escapadas en las que deberían estar Madoua, Kung y el propio Pinot, que ha mostrado un altísimo nivel en la montaña, cargando de Godú en el Puy du Dom. El segundo perdedor es Ben O'Connor, que marcha decimoctavo a 14 minutos tras rendirse en el Puy du Dom. Era uno de los grandes candidatos al top 5 y no ha habido etapa en la que no perdiese tiempo. El año pasado se puso en forma durante el Tour y este año desconoce porque no está al nivel necesario tras una buena aproximación. Ya ha abandonado las esperanzas para hacer una buena general y se centrará en buscar etapas. Al menos su compañero en la G2R, Félix Gall, va bastante bien, decimosexto a menos de 10 minutos, y eso que se dejó ir en las etapas del País Vasco. Es uno de los grandes candidatos a meurt de la montaña. El tercer francés es Romain Bardet, que marcha décimo en la general y quizás no progrese mucho más. Ha confesado que hacer una buena general sigue en mente, pero que espera tener algo de libertad por parte del equipo para ser oportunista e ir a por una victoria de etapa. Y el último francés es Guillaume Martin, que hasta el Puy du Dome quería seguir tomándoselo con calma aguantando en el grupo de favoritos. Pero claro, tras llegar trigésimo cuarto, ya reconoció ayer que se va a ver obligado a cambiar los planes para el resto del Tour. Actualmente se encuentra décimo séptimo a 11 minutos. Y aunque no sea francés, al igual que Ben O'Connor, también lo ha dicho la general, Mathias Esielmose, que sufre dolores de espalda. Más allá de estos nombres de la general, hay dos regiones que deberían salir con mal sabor de boca de esta primera semana del Tour, especialmente una de ellas, Latinoamérica. Ya en la primera etapa, lamentablemente, perdió su mejor baza para la general en Richard Carapaz tras su caída con Enric Mas. El ecuatoriano quería pelear por el podio del Tour y se va con fractura de rótula. Si todo va bien, acabará en la Vuelta a España y esperemos que dé espectáculo como el año pasado. En el EF Education Easy Post también están Chávez Yurán, ausentes esta primera semana, aunque su plan nunca fue el de hacer la general y seguro que se meterán en escapadas esta semana. Y otro colombiano, Daniel Felipe Martínez, también dijo adiós a la general a las primeras de cambio, ya en la primera etapa. Se metió en escapada el día de Mary Blanc y no estuvo mal, pero tiene que intentarlo más veces. Las buenas noticias son Harold Tejada, que está llegando bien lejos en alguna etapa de montaña, y la entrega y compromiso de Gambernal, agradecido de poder estar en el Tour de Francia ayudando, y mucho, a todos sus compañeros después de quedarse fuera de la general. Y la otra región que debería estar decepcionada es España, que si no fuera por Carlos Rodríguez, lo que podría hacer Pellewilbao y la omnipresencia de Castroviejo por Linneos ya podría haber sacado la bandera blanca y todo. España suma dos abandonos, Luis Le y Enric Mas. Había dudas previamente al Tour con el Mallorquin, pero claro, si te ves obligado a abandonar ya el primer día, pues todos los planes se van por la borda. Tiene etapas del Tour sin victoria española, desde 2018 con Omar Fraile. Quien sabe si Mikel Landa podrá conseguirla, pero ahora mismo pinta mal. Y es que, a pesar de perder tiempo cada día, el Vasco quiso agarrarse a la pelea por la general estos primeros días. La cosa no ha salido nada bien, y está a decimocuarto a más de 9 minutos de Vingegor. Toca centrarse en buscar la victoria de etapa, como él mismo dijo, y completar así el trío de victorias en las tres grandes vueltas. Menos mal que en el Bahrein ya dejaron a Peugeot Bilbao libre en el Puy de Odom, en vez de tener que llevar a Mikel hasta meta. Se encuentra un décimo, y el top ten será suyo si apuesta por la general. Fuera de los hombres de la general, otro claro perdedor es Sam Wellsford. Tan solo ha conseguido firmar dos décimo terceros y un vigésimo primero en los tres sprints en los que ha participado, entre comillas. El tender de SM se ha visto completamente superado por el resto, con un Wellsford incapaz de navegar en busca de las mejores ruedas. No te digo que tuviera que tener una victoria ya, pero sí algún top 5, como el de su compañero Nilsäckhoff en el sprint del Limoges en la octava etapa. Otro sprinter que no está cazando los rutados esperados es Dylan Gronefwegen. Sí que es cierto que en el primer sprint igual le cortó un poco, aunque no parecía tener las piernas, aunque el haber aguantado el día del Limoges finalizando cuarto, cuando la mayoría de sprinters puros se dejaron ir, pues oye, está muy bien. Así que no es tan perdedor y seguro que algún día será el suyo. Hablando ahora de equipos que salen perdedores de esta primera semana del Tour de Francia, tenemos dos muy claros, además del grupo Amaz de G, Soudal Quickstep e Intermarché. El primero se ha visto muy perjudicado por la caída de Fabio Jacobsen en el final de la cuarta etapa en ese circuito que provocó tantas. El holandés tan solo acumula un cuarto puesto en el primer sprint, y con un cuerpo magullado ha sido el primero en descolgarse en las etapas de montaña, siendo acompañado por Morku, de Klerk y Lampahert para no llegar fuera de control. Y en las escapadas, la otra opción que tenía el equipo en este Tour, Alaphilippe, ya está muy claro que no es el de antaño. Decepcionante en el País Vasco y muy valiente y entregado en las fugas de los Pirineos, con atacas para tratar de anticiparse, pero claramente superado por sus compañeros de escapada. A destacar también el intento de Kasper Asgrim de conectar con la fuga en la que marchaba Tim de Klerk el día de Limoges. Una buena idea, pero Asgrim no tomó más de 20 segundos de ventaja frente al pelotón. ¿Se quedará el Quickstep sin victoria de etapa? Y en cuanto al Intermarché, Girmay no está al nivel esperado, por mucho que quedase tercero en Burdeos, que en el segundo sprint Barnet Paul le empujase y que esté disputando los sprints intermedios. Hay días en los que se ha quedado fuera de juego junto a otros sprinters en teoría muchos peores que él en la media montaña. Estuvo desaparecido en el País Vasco y sin fuerza el día de Limoges, dejándose ir en la llegada en una jornada ideal para el Eritreo. Luis Mengis, por su parte, va a lo suyo, luchando por el top 10, siempre en la parte trasera del grupo de favoritos hasta que se descuelga, sin dar espectáculo pero ahí, como de costumbre. Y se suponía que el resto del Intermarché era un equipo ideado para las escapadas en este tour. Pero, ¿dónde están Zimmerman, Rui Costa y Lillian Calmejan? El francés es el único miembro del equipo que ha estado en una escapada, la de la primera etapa, y era el menos fuerte de la misma frente a Enghor o Grigard. Su tour de momento se le ha recordado por enzarzarse con unos mayores de un aficionado en la etapa del pasado domingo. Pero bueno, al menos se le ha recordado por algo. Y con el Intermarché, damos por finalizado este repaso a los vencedores y perdedores de esta primera semana del Tour de Francia. ¿Quién sabe si hoy mismo el quick step o Colombia cambiará su situación? Pero estas han sido mis consideraciones de la primera semana. Espero que os haya gustado el vídeo y si ha sido así, like, comentario y suscripción se agradecen. ¡Hasta la próxima!